Les pido que les den un gran aplauso a todos los que se presentaron. Llegar a Estados Unidos en mi caso particular y no saber absolutamente nada de inglés fue bastante difícil. Una amiga me comentó sobre Encuentro y así fue como llegué acá. Gracias a Encuentro y a este programa, no solo el trabajar como cuidador de asistente de salud en el hogar, sino que nos enfoca a hacer contratistas independientes, nos da las herramientas para obtener esa posibilidad. Lo que quiero es con esta certificación poner en práctica todo lo que estas profesoras maravillosas nos enseñaron gracias a Encuentro por esta gran oportunidad. Y gracias a todo esto, sé que en el futuro va a ser mucho mejor para mí. Gracias a Encuentro y a este programa.